Pues qué tal ninjas cerebrales, les doy la bienvenida a nuestra sesión de estudio grupal parte 5 en donde todos nos concentramos y trabajamos como ninjas mediante un reloj, mediante técnicas de concentración, todos juntos, ok? Entonces vamos a tomar acción, les cuento las reglas para aquellos que sean nuevos o sea su primera sesión de estudio grupal Es muy sencillo, es muy fácil, simplemente estas sesiones, digo que tienen por el nombre ninjas cerebrales estudiando juntos Tienen el fin de que todos seamos productivos y trabajemos o estudiemos en algo en particular Cada quien escoge un tema, cada quien escoge lo que quiera trabajar Aquí digamos que es un espacio en donde todos nos reunimos para que digamos que la asociación de personas positivas que están aprendiendo los inspire a tomar acción y se comprometan a que pueden hacerlo con el ejemplo de los demás Bien, las reglas son sencillas, escojan un tema a estudiar o trabajar, eso lo deben de definir desde ahorita o ya lo deben de tener Concéntrense mientras el reloj esté activo, eliminen todas las distracciones Cero redes sociales, por favor no abusen de la caja de chat porque la caja de chat solo es para los descansos En este caso para platicar, preguntas, dudas, etc. Y cuando esté el reloj activo todos se concentran Y es todo, ¿ok? ¿Qué tema van a trabajar? Me pueden decir en el chat ¿Qué tema van a trabajar? ¿Qué van a estudiar? ¿Qué van a hacer en estas dos horas que vamos a estar concentrados? Díganme en el chat Y con eso, pues este es el mapa que nos ha funcionado siempre Vamos a concentrarnos cuatro bloques de 25 minutos con tres descansos Y al final vamos a hacer 15 minutos de preguntas y respuestas Estos últimos 15 minutos digamos que es el descanso grande Es un descanso grande que hacemos cuando terminamos las dos horas Para, digo, además de convivir un poco, resolver las preguntas que ustedes tengan al momento Y que les sirva como un último descanso Me están diciendo, voy a estudiar fisiología, biología, valenciano Ejercicios de análisis, estados contables Acabar de leer un libro y estudiar matemáticas Variable compleja, fisiología, laboratorio, fundamento jurídico, literatura, inglés, marketing, álgebra, filosofía, oposiciones, cálculos, psicología, comunicación, geografía Ya vieron, historia del mundo, psicología, laboral, microbiología Tenemos profesiones de todo tipo Ok, entonces esa es la ventaja Que no importa que te dediques Estas sesiones le sirven a todos Entonces ahora sí Vamos a apagar el modo gorila A ver, déjenme ver si encuentro el emoji aquí Modo gorila apagado, estimados Vamos a ver si encuentro el gorila Para spamearles el gorila Modo gorila Vamos a spamear el gorila Modo gorila Desactivado, estimados Modo gorila no existe Ok No existe Bien Por alguna razón ahora No puedo Caja de chat en vivo Caja de chat en vivo Listo Ya están Ya están emocionados Modo gorila Muy bien Pues lo que yo voy a estudiar Es un libro Recuerden que yo en las sesiones con ustedes Ahorita estoy leyendo un libro avanzado Que es este de lectura analítica Es un poco pesado Muy bueno Pero ya hay información un poquito más avanzada Cuando lo termine Me voy a cambiar a un libro más este sencillo Como para descansar Pero ahorita me falta la mitad del libro Porque es el que estoy leyendo con ustedes Así que vamos por el primer bloque de 25 por 5 Vamos a empezar Estimados Iniciamos nuestra sesión de estudio grupal El primer bloque de concentración de 5 minutos Empezamos en 5 Están listos A ver Ni siquiera les he preguntado Están listos Estimados ninjas cerebrales Vamos a concentrarnos Y les voy a poner un poquito de música Ahí está Ahora si ya están listos ¿Verdad? Bien Pues empecemos En 5 En 4 En 3 En 2 En 1 Y En este momento Aparece Reloj Aquí En reversa Adelante Listo Concéntrense Ya A partir de aquí Concentración al 100 Nos vemos en el descanso Yo voy a apagar micrófono Apago todo Solo dejo la música Si a alguien no le gusta la música Me pone mute Y ponga su propia música Y en el descanso Platicamos Altyazı M.I.B.I.M.U.S. Gracias por ver el video 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 Es importante Vamos a ver Gracias por ver el video Y este Voy viendo Y Y Y Y Y Y este Y dije Y ya Y ya lo hizo Bien Y Y Corre Y 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 Ahora sí, ninjas cerebrales, ¿cómo les fue? A ver, ya terminamos el segundo bloque, aquí está, listo, hemos terminado el segundo bloque de 25 minutos, estimados, ¿cómo les fue? ¿cómo se están sintiendo? Y ahora vamos a hacer funcionar el segundo descanso, ¿ok? Algunos se les habrá pasado rápido, otros quizá un poco más lento, lo importante es que hayan avanzado algo, miren el chiste de la alarma era no espantarlos, aún los sigo espantando, entonces ya no hay remedio, entonces simplemente anticipen la alarma. Exacto, dice Freddy, esa alarma da ganas de preguntar si hay pan dulce, si es la alarma del sonido del pan dulce, dan ganas, ¿no? Un pancito, a ver, todos van bien, me da gusto, nos quedan dos bloques de 25 minutos, ¿ok? Entonces vamos a hacer funcionar el descanso justo ahora, en reversa, adelante, adelante, a ver, hay comentarios, preguntas, vamos a ver, dicen, se me hizo corto, perfecto, se me pasó rápido, perfecto, bien, seguimos avanzando. El pan, me preguntan, ¿cuánto te demoras en un libro en inglés? Pues no tengo un número exacto porque depende mucho de la cantidad de páginas del libro, este libro tiene 430 páginas, entonces digamos que en dos horas avanzo un promedio como de 50 a 70 páginas en dos horas, obviamente con un sistema de notas, no leer por leer y ya, ¿no? O sea, entendiendo la información, separando las ideas, como haciendo el proceso completo. A ver, dice Cristina, ¿puedes explicar tu técnica para la lectura digital? Pues es muy sencillo, es prácticamente lo que estoy haciendo, puede ser PDF, puede ser Kindle, que es el formato de Amazon, con el puntero del ratón, voy guiando la lectura, cada que veo ideas importantes, o sea, en la cabeza es muy importante tener claro, cuando tú lees un libro, estás buscando por argumentos, ¿ok? La anatomía de un texto de cualquier tipo, en este caso de estudio, de cualquier texto siempre va a dividirse en tres, que son los argumentos, después las ideas principales, que es como se explica el argumento, y por último la evidencia o las ideas complementarias, que son como para justificar el por qué es verdad lo que estás leyendo. Entonces, si tú tienes en mente siempre cuáles son los argumentos, cuáles son los argumentos, cuando estás leyendo el libro, pues luego, luego te enfocas a ello. Y en cuanto los encuentres, yo siempre hago pausas para escribirlos en mi sistema de notas de forma rápida, y después voy detectando las ideas principales, y voy haciendo como un mapa, que es en mi sistema de notas. Y este mapa lo voy puliendo, y al terminar un subtema, o un capítulo, o una sección importante, hago una pausa, voy a mis notas, les doy una revisada, las mejoro, me aseguro de que tengan la información más importante, relacionada a los argumentos de la sección que acabo de leer, para no volver a regresar al libro original, sino que ya nada más depender de mis apuntes. Y continúo, la idea es que termines de leer el libro, sin tener que releerlo, ¿ok? Ya con tu sistema de notas, digamos que ya hiciste todo el trabajo. Bien, a ver, veo muchas preguntas, yo creo que en el siguiente descanso voy a responder las demás. A ver, a ver, a ver, ¿qué otra pregunta voy a poner? Dice, dice Mayra, ¿cuál es el título del libro? Es de Mortimer, alguien me preguntó si era de Mortimer, es un autor de lectura analítica, es de cómo leer libros avanzados, cómo leer un libro, cómo leer libros, es que hay traducciones en español, en inglés es how to read a book. Dice, Racco, ¿hace síntesis o resumen? Cuando leo el libro, primero hago síntesis, que es de las ideas principales, cuando lo termino, o cuando termino capítulos importantes, transformo esa síntesis en un resumen, que es con, pues con un poquito de más información. Dice William, la enfermera ya está en la prisión, ¿verdad? Hija, de verdad, esa enfermera parecía, parecía, ¿cómo se llama? Un verdugo, se los juro. Se agarraba la jeringa y le hacía así a la... Sí, la jeringa era como el tamaño de la pluma, te ensartaba en el brazo la mitad. Esto, imagínate esto dentro de tu brazo. De verdad, toda la tarde estuve pensando en eso y me quedé... Hijo, no puede ser que... Qué bonito trato nos dio. Se pasó muy rápido, ¿qué libros leer? Dice Grace, ¿qué me recomiendas que haga? Primero leer lo que estoy estudiando y después hacer lo que escribo. Bien, a ver, lo primero es, lees y capturas las ideas clave. Al terminar de leer, haces tu resumen y repasas, ¿bien? A ver, me dice Elena, no todas las enfermeras somos así, pues gracias a Dios, ojalá haya más enfermeras así en la vacuna porque me tocó la más agresiva. Y en... Mi perrita se asustó con la alarma del pomodoro. Les anticipo a la otra, ¿eh? Ya quedan 10 segundos del descanso y con esto, nada más que suene la alarma, ahí viene, ahí viene. Cuatro, tres, dos, uno y... ¡El pan! El pan, ninjas cerebrales. Tenemos una donación de Nancy Cristiana. Nancy Cristiana nos dice, nos manda un mensaje a todos los ninjas. Gracias, Pablito, tus consejos me han servido mucho, bendiciones. Muchísimas gracias por tu donación, Nancy, y por tu apoyo, por tus buenos deseos y las buenas vibras, y por apoyar el canal, ¿ok? Recuerden que todo esto yo lo utilizo para seguir haciendo sesiones en vivo con ustedes, hacer sorteos y hacer dinámicas de este tipo. ¿Ok? Muchas gracias, Nancy. Y, pues, ya está, ya estamos en el tercero. Vean esto. Aquí está. Tenemos el tercer bloque de 25 minutos, seguido de otro tercer descanso. Digo, aquí nada más me faltó el 3. Aquí me equivoqué. Y, pues, ya está, ya está. Vamos a darle. Vamos a darle que esto se pone bueno. Entonces, vamos directo. ¿Están listos, listas? Empezamos, entonces, en 5. Empezamos en 4. Empezamos en 3. Empezamos en 2. Empezamos en 1. Y, corre tiempo. Nos vemos en el descanso. ¿Ok? A ver, el tiempo, ¿dónde está? Listo. Reversa. Concéntrense. En el descanso. Y, pues, ya está. Gracias por ver el video 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 ¿Dónde están los 5 minutos Muy bien Me concentro Métodos de memorización Para poder poder Ahí está Dos minutos y medio Y con eso De forma periós Y... En donde logres Pasamos por ver el video Para el video Yo priorizaría Muy bien Como pomodoro Y... Nos vemos en el descanso Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Y excelente. Lo último que nos falta es hacer nuestros 15 minutos de preguntas. Gracias por ver el video. Bueno, pues ahora sí que se merecen. su buen descanso. no pueda, y conclusión, es un método que yo, son ideas complementar, básicamente es eso, muy bien, y usted se distraes, en esos momentos, en esos momentos, pues, pues, que tú, no solo una, al concentrarte, efectos, y funciona, y funciona, sus hojas, y sus hojas, ejemplos, etcétera, etcétera, etcétera. correspondiente, y, 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 ¿Qué otras preguntas tenemos por aquí? Dice Matías. Desde que te sigo me va muy bien para tomar notas y algún curso para estudiar. Muchos me preguntan lo de matemáticas. Matemáticas es una habilidad. Digo, es un tema muy complejo y yo precisamente en el canal voy a traer algún invitado de matemáticas para hablar de técnicas de estudio de matemáticas. Todavía no tengo fecha, pero lo voy a organizar lo mejor posible. Ahorita que ya terminé de la carga de trabajo del lanzamiento de Memorias Ninja, me voy a poner a trabajar en las invitaciones para hacer estas sesiones interesantes. En matemáticas a grandes rasgos, matemáticas es un lenguaje, es una habilidad, es como un idioma. No es información como tal las matemáticas, es una habilidad que tiene que ver más con la cognición, con el desarrollo de problemas. Y así como un idioma tú hablas un lenguaje y memorizas palabras y términos, etc. En las matemáticas igual es el proceso en donde tú primero memorizas que son las variables, los términos abstractos, las reglas generales. Después de esto, obviamente con la teoría haces un sistema de notas y para los problemas hay técnicas para matemáticas. Por ejemplo, está la práctica variada o intercalada, que la ciencia lo explica muy bien, que es una técnica exclusiva para, bueno, funcional para matemáticas, en donde los problemas de práctica se dividen por dificultad y por tipo y se practica diferentes problemas en una misma sesión de estudio de forma activa y al final se hace un repaso. Ahora, la manera en cómo se recomienda esto es que cada problema matemático digamos que se le tiene que hacer una guía, se le tiene que hacer un resumen de resolución con un ejemplo que tú puedas explicar a detalle. Digamos que haces un esquema de resolución por un problema y después con ese mapa tratas de resolver problemas de práctica por tu cuenta hasta que el cerebro desarrolle esta habilidad. Así como hablar un idioma que empiezas a hablar inglés con la suficiente práctica llegas a desarrollar la habilidad de resolver el problema de forma automática porque estás haciendo funcionar algo en tu memoria que se llama la memoria de procedimiento que es la memoria capaz de reconstruir procedimientos, procesos o pasos a seguir para algo y esta memoria es muy fuerte. Entonces, cuando llegas a hacer eso, llega el momento en donde dejas de pensar en la información y simplemente resuelves. Hay varios, ¿ok? Hay varios atajos, hay varios consejos, hay varios trucos por ahí. Es eso, es práctica, es práctica. Es como cuando, por ejemplo, en un idioma muchas personas preguntan ¿cuál es la mejor forma de estudiar o aprenderse un idioma? Y no hay mejor forma, o sea, no hay que preguntarse cuál es la mejor forma, ¿ok? El mejor camino es practicarlo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días hasta que, hasta que el cerebro asocie el mecanismo para poder llevar a cabo el vocabulario, las palabras, lo mismo, las fórmulas, en matemáticas, las variables, los pasos a seguir. Es una cuestión de práctica, ¿ok? Como dice Freddy, es utilizar la información, el idioma, las matemáticas, lo más seguido posible. O sea, prácticamente esa es la clave. O sea, no vas a aprender algo una vez a la semana, una vez cada dos semanas. Se hace diario, 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 diario. Es la exposición. Es un concepto que menciona James Clear en el libro de hábitos atómicos, que es uno de los conceptos que yo creo que más, o sea, si te pudieras quedar con una de las ideas más fuertes de ese libro es esta. La frecuencia con la cual practicas es una de las mejores reglas para establecer un hábito o para aprender algo. Es decir, la frecuencia es mucho más valiosa que cualquier, la cantidad de tiempo que tú practicas. Por ejemplo, si tú practicas cuatro horas y en una semana vuelves a practicar, pues no hay frecuencia, ¿sabes? La frecuencia es la cantidad de veces que tú practicas a lo largo del tiempo. Entre más frecuencia de práctica tú realizas en tu vida, en cualquier tema, más rápido vas a aprender eso. Obviamente, yo integraría en la frecuencia la técnica de la autorreflexión. La autorreflexión es el hábito de que al final de una sesión de práctica tú reflexiones sobre de tus errores y no repitas los mismos errores en la siguiente sesión de estudio. Es eso, ¿ok? Digo, ahorita ya di una... Pude haber... Me aventé un podcast de... De la aprendizaje ahorita. Bien. Pues ya cerramos, estimados. Nos queda un minuto y medio. Les doy este... Les doy algunos avisos. La próxima semana... Bueno, a partir de mañana ya es la próxima semana. Voy a lanzar una encuesta muy importante en el canal. Porque voy a lanzar una nueva serie que sé que les va a encantar. Les cuento a grandes rasgos de qué trata esta serie. Va a estar disponible a través de varios vídeos en el canal. En donde... ¿Qué les parece si yo analizo y si yo reviso métodos de estudio de los ninjas cerebrales? ¿Les gustaría la idea en donde, por ejemplo, yo revise... O sea, que a los que quieran participar me manden su método de estudio actual. ¿Qué es lo que están haciendo? Y yo lo analice en público. Lo analice y dé consejos directamente en qué está bien y qué está mal en tu método de estudio. Es una serie nueva que quiero hacer y sé que les va a encantar. Entonces, si les gustaría que haga esto, ya directamente trabajar con casos reales que son ustedes. Entonces, la idea es que yo esta semana voy a lanzar un formulario. Un formulario y una encuesta en donde voy a lanzar la primera lección, el primer vídeo de analizando métodos de estudio. Y los que quieran participar solo tienen que llenar esta encuesta que voy a lanzar en esta semana. Y la tienen que llenar y compartirme su método de estudio actual o método de productividad, de memorización, lo que quieran que yo revise. Y lo analizo, doy recomendaciones y doy retro para que vean qué están haciendo bien y mal. Y así tengamos... Ya terminó la sesión, ¿ok? Entonces, termino esta idea. Listo. Esa es la idea. Entonces, los que quieran participar, pues la idea es que hagamos estas sesiones. O sea, yo grabaría lo que es el método... Bueno, compartiría o leería el método de estudio de la persona que me lo comparta. Y, pues, lo podría hacer en vivo o lo podría hacer pregrabado. Y ya, ¿no? Así haremos una serie de analizando métodos de estudio. Y puedo recibir métodos de estudiantes de cualquier carrera, de cualquier profesión o de cualquier área. Literalmente. Y así, pues, digamos que hagamos una compilación de varios métodos de estudio de diferentes personas. Y van a ver lo divertido que es. Vamos a llegar a lo mismo. A las reglas generales. Y van a ver qué hace bien y mal cada persona. Y ahí corregimos. Corrigiendo. Le podemos poner analizando métodos de estudio o corrigiendo métodos de estudio. ¿Qué nombre les gusta más? Analizando métodos de estudio o corrigiendo métodos de estudio. Cualquiera de las dos puede funcionar. Entonces, esta semana yo lanzo el formulario de la encuesta para que algunos de ustedes puedan participar en esta primera edición. ¿Ok? Y entonces, analizando, me están diciendo, analizando métodos de estudio, mejorando, dice Freddy, mejorando métodos de estudio, puede funcionar. Puede ser corrigiendo. Le puedo cambiar, ¿no? Puedo utilizar todas, ¿no? Yo creo que analizando o corrigiendo puede servir cualquiera de esas dos. Pues ya está. Haremos una encuesta después de eso. Hemos terminado. Nos vemos el próximo domingo en nuestra sesión de estudio grupal número 6. Esta fue la número 5. La próxima semana nos vemos en la número 6. Y ya está. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Espero se la hayan pasado bien. Y ya está. Cuídense. Gracias por quedarse hasta el final y compartirme sus ideas. Chao a todos. Bye. Pasen buen domingo. Pasen buen domingo.